No, Pipi, Chico, acércate de por acá, por favor, porque... Lo que tiene el rezo en las manos es la decisión que ha tomado en muy corto tiempo la Reina Madre con respecto a la permanencia de Chico aquí en combate. Se le dijo, si en una semana no bajas 4 kilos, lamentablemente tendrás que abandonar la competencia. Antes de conocer la decisión de la Reina Madre, ¿algo que decir? Bueno, ¿cuánto bajaste? 2 kilos 100. 2 kilos 100, 2 kilos 100. Como tú le dijiste hace un momento acá en combate, lo que se manda se cumple. En realidad si no pude cumplir mi meta no sé por qué, no quise, sino que a veces la disponibilidad ha sido un poco difícil para mí durante esa semana. Perfecto, bueno. Bueno, por parte entonces. Por decisión de la Reina Madre, el reto que se le impuso al señor Yenco del Río, lamentablemente no ha sido cumplido. Sin embargo, la Reina Madre con mucha justicia ha considerado diferentes aspectos en esta semana. Uno de ellos es el esfuerzo, el esfuerzo que constantemente se premia en combate. La determinación para poder superar los problemas y para poder salir adelante. Ese esfuerzo, mi querido Yenco, ha hecho que la Reina Madre exprese lo siguiente. Yenco del Río, usted luego de una semana y al no haber cumplido el reto, lamentablemente... Esto, lamentablemente, en realidad es para todos nosotros, porque se queda en combate. Yenco, un ratito, un ratito, todavía no termina, todavía no ha terminado, chicos, creo que no hay que celebrar todavía a Yenco, porque esto no termina. Yenco, un ratito, el señor Yenco del Río tendrá una semana más para bajar el kilo 90 que faltaba. Además, usted tendrá que correr, escuche bien Yenco, este sábado, 7.5 kilómetros. En la carrera Santa María del Mar, obviamente, terminar la carrera. Ahora, tal vez te vas a sentir motivado, porque tú no vas a ir solo. El equipo rojo, en este momento, tendrá que elegir, que escoger a un integrante varón que corra contra Yenco del Río. En igualdad de condiciones, obviamente. Así es. Y saber cuál de ellos llega primero. Bueno, Coto está lesionado, ya como no lo vemos el día de hoy, desapareció, no tenemos ni siquiera información del por qué. Mario Iribarren, con las piernas de alicate. O Joshua Ivanov. ¿Alguien con quien te gustaría correr este Bienco del Río? ¿Quieres elegir a alguien? Sí, me encantaría elegir a un chico que últimamente está un poquito hinchadito, va al gimnasio, alardea mucho de su físico. Un poquito alto, un poquito pavito. ¡Joshua! Yo quiero que sea Joshua, que corra contra mí. Perfecto, muy bien. Entonces, el que eligió el final fue Yenco. Por lo tanto, este sábado, el primer reto de esta temporada, un reto que realmente se lo tienen que tomar en serio. Más tú, mi querido Yenco, porque la Reina Madre te ha dado una segunda oportunidad. Una segunda es una oportunidad para bajar 1.90, que es lo que te falta. 1.900, perdóname. Está premiando, obviamente, el esfuerzo de toda esta semana, pero te falta una semana. Quiero agradecer la oportunidad una vez más. Yo tengo que bajar 1.90. ¡900! ¡900! Voy a bajar 3 kilos más, se lo prometo. 3 kilos más. Joshua Ivanoff, ¿algo que decir? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué me están castigando a mí? Para mí es un castigo correr contra Yenco. Yo no he hecho nada. El reto era para Yenco y no lo cumplió. ¿Cuál es un reto? ¿Correr contra Yenco o correr? ¿Correr contra Yenco es un castigo o correr solo? Es un castigo para mí levantarme temprano y correr 7 kilómetros y medio cuando yo no he hecho absolutamente nada. Y, ok, si yo corro y le gano, ¿qué pasa? Punto para el equipo rojo. Así es. Y además, punto individual para ti. Yenco, si quieres te doy 2 kilómetros de ventaja, hermano. ¡Uy! 2 kilómetros de ventaja, además. Yo lo voy a hacer por el equipo rojo. Está bueno. Y además, te voy a arrastrar hasta la meta. Voy a hacer que tú llegues a la meta. Sí, pero no vale ir con su carro, ¿ah? No vale ir con tu carro, ojo. Tú puedes darme 2 kilómetros de ventaja, pero si es que vas con tu carro ya es otra cosa, ya. Escúchame. ¡Ah, Joshua! Te doy un consejo, Yenco, escúchame. En verdad, compite contra ti mismo esta carrera 7.5 porque realmente es importante para ti. Yo te quiero, por eso te he invitado, amigo, para que corras junto a mí. Muy bien. Pero de repente uno termina adelante que el otro y no terminan juntos. Vamos con la primera competencia.